Voy a tomarme siquiera mil botellas para tratar de olvidar aquel cariño quiero pegarme una tremenda borrachera para llorar como si fuera un niño Quiero sentir a qué saben los licores cuando entran en un pecho abandonado voy a probar a qué saben las traiciones cuando existe un corazón enamorado me sentaré en la cantina bien tranquilo y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo llevaré billete en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo y llevaré billete en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo y que venga más duro salonero voy a chupar hasta el amanecer porque cargo buen billete porque amigo es un sucre en el bolsillo si estás pelado te encuentras solitario y si estás rico te sobran los amigos y si estás pobre empieza tu calvario quiero sentir a qué saben los licores cuando entran en un pecho abandonado voy a probar a qué saben las traiciones cuando existe un corazón enamorado me sentaré en la cantina bien tranquilo y cuando cierren yo me quedo ahí bebiendo y llevaré billete en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo y llevaré billete en el bolsillo pa' que no digan que les estoy pidiendo